Música Todo el arte de una vez, esta semana en la capital comienza el festival de la cultura cubana Habanarte. Silvio Rodríguez se presenta este fin de semana en barrios de Artemisa y La Habana como parte de su gira interminable. Y el Santa Clareño Teatro La Caridad Monumento Nacional celebra este lunes su aniversario 129. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana en el Noticiero Cultural hoy lunes 8 de septiembre de 2014. Y este jueves comienza en la capital el festival Habanarte, una cita que reúne todas las manifestaciones artísticas en varios escenarios de la ciudad. El festival contará con un intenso programa de conciertos, puestas de teatro y danza, exposiciones, presentaciones de libros, tertulias, acciones en comunidades, ferias de venta de artesanías, proyecciones fílmicas y otras propuestas. Nuestro noticiario ofrecerá una cobertura especial a ese acontecimiento. Más adelante en esta emisión la directora del Grupo de Comunicación del Ministerio de Cultura Yvette Leiva ofrecerá detalles sobre la organización de este festival. Y con un programa de actividades que incluye el encuentro Historia, Tradición e Identidad, el Santa Clareño Teatro La Caridad Monumento Nacional celebra hoy su aniversario 129. Tenemos un reporte de nuestra corresponsal Hilda Cárdenas Conlledo. Aunque el 8 de septiembre es fecha fundacional del Teatro La Caridad de Santa Clara, jornadas anteriores sirven para congratular esta efemérides que marca el punto de inauguración del teatro. A la luz del 2014, el Teatro La Caridad arriba a 129 años de trabajo social y artístico. Se encuentra entre las principales joyas de la arquitectura villaclareña y fue donado a esta villa por Marta Abreu de Esteves, patriota y benefactora de la ciudad. Para la ocasión, los especialistas y directivos del teatro convocan a la segunda edición del evento titulado Teatro La Caridad, Historia, Tradición e Identidad. Convoca a investigadores, convoca a aquellas personas que tengan algún recuerdo, algún programa, alguna fotografía del Teatro La Caridad y quieran venir a poner la disposición de todas las personas que van a participar en este encuentro. Actividades caracterizadas, peñas, galas y programas conciertos como los ofrecidos por el Ballet Folclórico de Camagüey han sido parte de los festejos por el aniversario 129 del Teatro La Caridad de Santa Clara. A propósito, el folclórico entregó a la institución el reconocimiento a Che, establecido para destacar a personalidades y centros artísticos que por su labor contribuyen al desarrollo de la cultura cubana. Y la gira interminable del trovador Silvio Rodríguez tendrá dos nuevas presentaciones este fin de semana. El viernes 12 de septiembre estará en el barrio San Antonio, del municipio de Artemisa. El invitado será el actor y humorista Osvaldo Doyme a Dios. El segundo concierto será el domingo 14 en la calle Arnau, esquina Gonzalo, en el capitalino reparto de Santa Amalia, municipio de Arroyo Naranjo. Ahí Silvio estará acompañado por Juan Carlos Marín, el trombón de Santa Amalia y su grupo. Desde el comienzo de esta iniciativa, Silvio Rodríguez se ha presentado en barrios y comunidades de todo el país. Y ya es hora de recibir al periodista Diver Faría Saúcar, que como es habitual, revisa lo que publica en las secciones culturales de otros medios. Comenzamos nuestra revista de prensa y lo hacemos por la versión digital del diario Juventud Rebelde. La película cubano-francesa Retorno a Ítaca, del director francés Lauren Cantet, fue galardonada este sábado como mejor filme de la sección independiente Jornada de los Autores, de la edición 71 del Festival de Cine de Venecia. Retorno a Ítaca está basada en la obra literaria La novela de mi vida, de Leonardo Padura. La película filmada en La Habana cuenta la reunión de cinco amigos para celebrar el regreso a su país de Amadeo, el protagonista después de 16 años de ausencia. En tanto, la comedia sueca Una Paloma se sentó en un banco a reflexionar sobre la existencia del director Roy Anderson, se llevó el León de Oro como mejor película. Cubací, por su parte, anuncia que el Ballet Nacional de Cuba participará en el Festival Habanarte, que en su primera edición tendrá lugar en los más importantes teatros y plazas de la capital del país, del 11 al 21 de septiembre. Para la ocasión, la compañía reservó un atractivo programa que pasará por la Sala Avellaneda del Teatro Nacional del viernes 12 al domingo 14 en sus horarios habituales. La gran tradición romántico clásica se combinará con lo contemporáneo en las piezas previstas para las funciones del próximo fin de semana. Las entradas estarán a la venta a partir de mañana martes. Y por último, el semanario Escambray de la provincia de Santi Espíritus refleja el luto de los trinitarios tras la muerte este domingo del cantautor Pedrito González, uno de los representantes del movimiento de la Nueva Trova en ese territorio. Pedrito González falleció a la edad de 57 años víctima de una enfermedad cardiovascular. El destacado músico integró durante décadas el dúo Escambray junto a su entrañable amigo José Ferrer. Entre las canciones que ellos inmortalizaron está Cerca del Mar y del Monte, pieza que se convirtió en himno para los habitantes de la tercera villa de Cuba. A pesar de sus dolencias, participó de manera activa en los festejos por el aniversario 500 de Trinidad y grabó el disco Sonriendo al Mundo con el músico Carlitos Irara Gorri. El sepelio de Pedrito González fue hoy a las 4 de la tarde en Trinidad, la ciudad que lo vio nacer y morir. Así terminamos esta revista de prensa en Dira, nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias Dívor, aquí te estaré esperando. Vamos a hacer una pausa para mensajes promocionales. Al regreso en la sección en primera persona estaremos ofreciendo más detalles del Festival Habanarte. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Bueno, soy David Blanco, estoy contentísimo de que me hayan invitado a este evento Habanarte porque yo estoy muy orgulloso de la música y del arte que hay en mi país. Y hacer un evento así en toda la ciudad, con todas las manifestaciones artísticas, con colegas, con todo tipo de música, de ritmo. Habana es una ciudad muy musical. Así que bueno, va a ser del 11 al 21. Yo voy a estar representando la música cubana, sobre todo hacia la gente joven. Y voy a presentar temas de mi último disco y propuestas nuevas que tengo. Y muchas sorpresas que tengo para esa fecha. Y la provincia de Camagüey prepara la vigésimo cuarta edición de la muestra El Almacén de la Imagen que reunirá en esa ciudad a jóvenes realizadores y críticos del audiovisual entre el 17 y el 21 de septiembre. La muestra nacional El Almacén de la Imagen propone un acercamiento a las obras de jóvenes realizadores del país. Un espacio de concurso e intercambio sobre nuevas tendencias del audiovisual. La vigésimo cuarta edición volverá a acaparar la atención de quienes prefieren esa manifestación artística del 17 al 21 de septiembre en Camagüey. Queremos dos días, o sea, pre-almacén, hacer una especie de cruzado audiovisual, irnos a los municipios, a los lugares apartados y hacer allí un almacén con todas las cosas que concursan. El programa también incluye la proyección de materiales en comunidades apartadas de la ciudad y talleres de realización. El taller que se va a impartir en El Almacén de la Imagen esta vez de documental lo va a impartir el profesor de la fanca, Aliván Mandaleno. Y en cuanto a las obras, se han recibido mayores ficciones que documentales. La muestra nacional El Almacén de la Imagen es un encuentro de concurso y diálogo sobre el panorama audiovisual joven. En Camagüey, Aemia Margos, Noticiero Cultural. Y ya lo anunciábamos en titulares. La invitada de la periodista Magda Resic conversa hoy sobre el festival Habanarte que comienza el próximo jueves aquí en esta capital. En primera persona conversamos hoy con Ivette Leiva, quien es la directora de comunicación del Ministerio de Cultura. Y ella nos trae mucha información sobre Habanarte, el festival que iniciará sus actividades el venidero jueves y se inaugurará oficialmente el viernes en la noche con un concierto de Isaac Delgado en el Sauce. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro espacio. Buenas tardes. Estamos hablando de un festival Habanarte que ya hemos escuchado mucha promoción alrededor de él, pero que sin duda llama la atención porque se trata de un modo que ha encontrado el Ministerio de Cultura para convocar a todo su sistema de instituciones en todas las manifestaciones del arte en un espacio de tiempo determinado. ¿A qué se debe que ustedes hayan ideado otro festival, otro encuentro del arte para la Habana? Sí, exacto Magda. Los festivales en el Ministerio de Cultura, los eventos en general, no son algo que extrañe. Durante todo el año estamos disfrutando de festivales, eventos que convocan a diferentes manifestaciones del arte, pero que son muy específicos. Eso, por supuesto, demuestra la riqueza de nuestra cultura, pero también un poco que limita quizás el acceso del público que es amante de todas las manifestaciones o de varias manifestaciones a la vez porque uno casi siempre aprovecha espacios en los que tiene quizás vacaciones, un poco de tiempo más de descanso para acceder a esto. Y hemos querido entonces en esta oportunidad reunir a todas las manifestaciones en un espacio concreto de tiempo para que aquel que pueda disfrutar de ese tiempo de descanso o de solaz, pues tenga acceso también a cada una de estas oportunidades. Y tengo entendido también que de muchas formas se ha convertido Habanarte en un atractivo para el turismo cultural que le interesa conocer a la Cuba del arte y la literatura. Exacto, también lo hemos querido convertir en una oferta, digamos que especial, paradigmática, para que también esas personas que aman la cultura cubana desde el exterior puedan acceder a ella, a lo mejor que puede ofrecer el arte cubano en un momento determinado. Le queremos potenciar el valor de la cultura como uno de nuestros más valiosos e intangibles. Habanarte, y Habanarte con una convocatoria a muy diversos artistas con muy diversas expresiones del arte. ¿Cuáles de los acontecimientos nos resaltarías así, abuelo de pájaro, ahora en el noticiero cultural? Bueno, uno de ellos es el que tú mencionabas al inicio, la inauguración oficial del evento el viernes 12, aún cuando quisieras recalcar, resaltar que inicia el jueves, como hemos estado anunciando en todas las sedes de Habanarte que se han promocionado, van a haber actividades, presentaciones de nuestros más importantes artistas, pero sí, este concierto que va a ofrecer Isaac Delgado en el SAUCE el viernes 12. ¿Y algún otro que nos recomendarías, alguna otra de las presentaciones? Bueno, las presentaciones de Bambá en el Salón Rosado, en el propio SAUCE también, más tarde, más finalizando el evento, Bambá siempre atrae muchísimo público. Las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba, del Ballet Lig Alfonso, los conciertos de Cuba Libre también. La Feria Arte en la Rampa va a estar abierta a propósito de Habanarte, que no se pierdan el Salón de Arte Contemporáneo que está integrado esta vez a la programación del evento. ¿Habanarte quedará como un modo de atraer a los amantes del arte y la literatura? Tenemos la intención de que así sea, de que Habanarte se postergue. Si cumplimos con nuestros propósitos, pues por supuesto tendremos otras ediciones del evento y hasta ahora creemos que así será por toda la retroalimentación que hemos tenido, el interés que el público ha demostrado en esta primera edición de Habanarte. Creemos que sí, que Habanarte ha iniciado para quedarse. Y pensamos que el éxito está garantizado con un público tan amante del arte y la literatura como es el público cubano y con todos los forasteros que visiten La Habana convocados por esa tradición creativa. A ti muchas gracias, Indira. Muchísimas gracias Magda y también a nuestra invitada Ibe por venir a hablarnos de ese gran festival que va a ser Habanarte. Nosotros seguimos con otras informaciones. Exactamente, la oficina del conservador de la ciudad de Cienfuegos consolidó este verano el proyecto Sendas que ofrece recorridos por sitios e inmuebles patrimoniales de toda la provincia. Por su buena acogida, durante los próximos meses se mantendrán las visitas a los lugares de mayor convocatoria. Con el objetivo de promover la riqueza del patrimonio tangible e intangible de la provincia de Cienfuegos surgió hace dos años el proyecto itinerante Sendas, una iniciativa de la oficina del conservador de la ciudad que propuso durante este verano diversos recorridos por sitios de alto valor histórico y cultural. Esta temporada de estival tuvo 13 líneas temáticas, 6 se mantuvieron del año pasado que fueron las de mayor aceptación y 7 nuevas líneas que tributaron diferentes departamentos de la oficina como plan maestro, arquitectura e historia aplicada. Las 7 nuevas líneas estaban vinculadas al patrimonio natural con la laguna Guanaroca y a todo lo que está vinculado a las leyendas fundacionales de Cienfuegos. Más de 700 personas participaron en el proyecto, una opción sin costo alguno para las familias. La fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua, el Jardín Botánico y las tradiciones folclóricas de la localidad de Palmira se incluyeron entre las rutas aunque este año otros sitios alcanzaron una gran convocatoria entre la población. El recorrido vinculado a la vida de obra de Benny Morea en Lajas y la laguna Guanaroca fueron las de más aceptación y además las de mayor impacto. Esta vez hubo mayor incidencia de público infantil y personas de la tercera edad o adultos mayores. Zendas contó con el apoyo logístico de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio y con el de las diversas instituciones culturales vinculadas al proyecto el cual se extenderá durante los próximos meses aunque con una menor frecuencia en las salidas. Todavía estamos por determinar los días, la cantidad de recorridos. Lo que sí sabemos es que vamos a mantener los recorridos más solicitados de este verano. Es este un válido recurso para promover el patrimonio local de una urbe reconocida por la UNESCO. Desde Cienfuegos, Marley Di Muñoz, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso el periodista Yuri Snorido nos estará comentando sobre las obras del taller coreográfico del Ballet Nacional de Cuba presentadas hasta ayer en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Usted no se vaya, ya regresamos. Bueno, efectivamente, habla César Pedroso Pupi, director de Pupi, lo que son, son. Y por este medio quiero invitarlo a la gran fiesta de la cultura cubana dentro del marco de una fecha del 11 al 21 de septiembre. En todas las localidades de la cultura de La Habana, tanto en la Casa de la Música, en todos los lugares. Es decir, va a ser una gran fiesta donde vamos a estar presentes todas las manifestaciones de la cultura. Entre ellas, la orquesta de Pupi, lo que son, son y otras agrupaciones. Los esperamos. Y con una muestra colectiva como parte de la segunda edición de POSIT, expoventa de arte contemporáneo realizado por jóvenes creadores, el Fondo Cubano de Bienes Culturales inauguró el pasado viernes la Galería Arti 718. El espacio, ubicado en las calles Séptima y Dieciocho de Miramar, promoverá artistas consagrados y emergentes que trabajan disímiles manifestaciones y lenguajes dentro de las artes visuales cubanas. Y también este fin de semana, el Ballet Nacional de Cuba presentó en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional las obras participantes en su más reciente taller coreográfico. Sobre esos estrenos nos comenta hoy el periodista Yuri Nórigo en la sección Contrapunteo. Estas funciones del taller coreográfico en sentido general no han defraudado. La menos contundente de las propuestas fue quizás Concerto, de Carlos Luis Medina. Desde el punto de vista del vocabulario no aporta mucho y tampoco resulta particularmente vistosa en sus soluciones espaciales. Lo más interesante fue el comienzo y el final, en que los bailarines parecen figuras de una vitrina. Pero el desarrollo fue muy convencional, es hasta cierto punto más de lo mismo. Seif de Raúl Reynoso, joven coreógrafo de danza contemporánea de Cuba, resulta convincente por la exploración en la línea del movimiento. Es un trío muy dinámico, de continuas y complejas interacciones, que pueden plantear numerosas interpretaciones. Los conflictos de las relaciones, el triángulo amoroso, por ejemplo, o ser sencillamente asumido en su dimensión más física. Es interesante ver a los bailarines de una compañía esencialmente clásica asumir esta manera de moverse, que juega a poner en crisis el equilibrio de la danza académica sin llegar nunca a rupturas drásticas. El relato, la propuesta de la joven bailarina del ballet nacional, Regina Hernández, es una pieza de singular calado poético. Las imágenes son hermosas, de un buen gusto y una contención ejemplares. Esenciales sus planteamientos, desarrolla una narración sutil, pero convincente en sus implicaciones. Las soluciones en el espacio son vistosas, siempre sugerentes. Se recrea una atmósfera con una suficiencia poco usual en coreógrafos tan jóvenes. Una de las mejores piezas de la noche. Otra grave sorpresa fue Sobre un Hilo, del también bailarín de la compañía, Libán Verdecia. Aunque en realidad no es tanta la sorpresa, porque Libán ya nos ha convencido de sus dotes para la creación coreográfica. Ahora, muy a tono con el título, ofrece un dúo siempre en tensión, de transiciones súbitas, pero bien encadenadas. La línea es audaz, atrevida, pero nunca grotesca. Se respira un ansia que nunca llega a desbocarse. Muy acertados los diseños de vestuario y telón de fondo. Y una parte muy elogioso para las interpretaciones. El propio coreógrafo, y sobre todo la bailarina principal, Kertén Morejón, que bailó impecablemente. Perludios en la noche, de Maizabel Pintado, es una de las obras más narrativas del programa. Se desarrollan varias historias de trasfondo casi siempre dramático, con dominio y economía de recursos. La coreógrafa sabe decir y es capaz de articular varias líneas de sucesos. Las imágenes son diáfanas e instauran un ambiente, más allá del propio movimiento. Quizá faltó cierta estilización en algunos gestos, demasiado apegados a la cotidianidad. Y al final resulta obvio. Está claro que esas historias de amor y desamor pueden ser también las de cualquiera de nosotros. No era necesario explicitarlo. 3D, de Juan Carlos Hernández, es una pieza sin grandes prevenciones. Sencilla y simpática. Cuatro bailarinas se regodean en el rito del café, del protocolo de las relaciones mundanas. Pero aquí y allá se dinamita el orden más convencional. Y las intérpretes tratan de recuperarlo sin perder el humor. En 2, de Ariadna Suárez, también hay humor. Pero las implicaciones parecen ser más serias. Dos bailarines asumen una tarantela frenética, que da paso a momentos de puntual relajamiento, concebidos con particular el irismo. Pero de nuevo llega el ritmo delirante que desdibuja la dulzura y la quietud. Y así se crea un ciclo que aspira a ser eterno. Interpretaciones puede haber muchas, de hecho, esa es la alternancia de la vida. Excelente el diseño de luces, que va de las tonalidades cálidas a las más frías, como la coreografía va de lo trepidante a lo sosegado. Para cerrar, Piazola por seis, un divertimiento de Tania Vergara, que evoca con mucho humor el gran universo del tango. Los bailarines de una pareja se suceden con el singular acompañamiento de un cuarteto de cuerdas. Se narra con eficacia una pequeña historia, con un final sencillo, pero efectivo. Destacable la interpretación de la primera bailarina, Binsay Valdés, siempre un personaje, muy implicada en la historia. Todo parece indicar que el taller coreográfico del Ballet Nacional de Cuba ha llegado para quedarse, para retomar una antigua tradición de la compañía. Lo bueno sería que las mejores piezas no quedaran en una función, debut y despedida, sino que formaran parte del repertorio activo. Lo mejor ha sido comprobar el talento para la creación coreográfica de muchos de los bailarines jóvenes y el entusiasmo con que el elenco asume las propuestas. Está visto, hay que seguir abriendo puertas. Por hoy cerramos nuestro contrapunteo. Muchísimas gracias, Yuri. Aquí te estaré esperando en una próxima ocasión. Y Carlos Reyes Hidalgo es un destacado ceramista de las Tunas. Al cierre de esta emisión, nuestro corresponsal en esa provincia nos los presenta. Yo hice la universidad en Santiago de Cuba. Estudié letra, filología. Allá me gradué en el año 98 y siempre he ido a exposiciones, en casas de cultura. Y estando en la carrera, pues me incliné hacia el arte, que tenía que estudiar también historia del arte en la misma carrera. Ahí fue interesándome un poco las artes manuales y la artesanía. Y ya en el año 98, casi al graduarme, por cuestiones de la carrera, voy a casa de un artista ceramista. Y entonces me gustó. ¿Por qué? Porque la cerámica vi en ella que podías hacer más cosas que con la materia prima de la artesanía, que en este caso era lo que yo usaba. Y con la cerámica podías hacer cosas más voluminosas, de diferentes tamaños, más escultóricas. He hecho máscaras griegas, que en la carrera tuve que estudiar, por supuesto, la literatura griega, completo, de diferentes regiones. En el Centro Cultural Africano, estudiar África completo. La carrera me ayudó para enriquecer mi cultura. Y sí, para las máscaras que tienen, una magia que te identifica, que identifican algo, te comunican algo siempre, las expresiones. Y es algo que es muy importante, que te refleje. Los primeros relojes que hice, era una cosa loca, no sabría cómo describírtelo. Pero yo era hacer una lámina de cerámica, incrustarle elementos de los relojes despertadores que tuvimos, los relojes rusos o aquellos. Entonces, usar ese tipo de pieza para decorar este reloj. Y, por supuesto, hacerle una esfera, que fue un poco original. No hago una copia de un reloj antiguo, pero sí lo hago un poco surrealista. Hago lo que es la caja de madera del reloj antiguo, pero un poco surrealista, con una decoración, un poco que a lo Dalí. En las Tunas, Gianni López Brito, Noticiero Cultural. Y así cerramos. En esta emisión del Noticiero Cultural, le pusimos al tanto de algunas de las propuestas del Festival Haban Arte, que comienza este jueves en la capital. Le contamos sobre las actividades que se desarrollan en Santa Clara a propósito del aniversario 129 del Teatro La Caridad. Y le invitamos, si vive en Artemisa o en La Habana, a los conciertos de Silvio Rodríguez como parte de su gira interminable por los barrios. Nosotros estaremos de vuelta el miércoles para que repasemos juntos la actualidad del arte y la literatura. Ha sido un placer acompañarle. Nos despedimos, como siempre, con un saludo desde La Habana. Gracias por ver el video.